Y Carlos? Ah, ya. ¿Ya comiste? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos papás? ¿Cuántos han estimado? ¿Cuántos han estimado? ¡Cuántos han estimado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Erick! ¡Y Erick! ¡Ay! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Ahorita vamos a pegar a la piñata, espérale! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Por qué cayeron? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué cayeron? Déjame pegarlos, no lo voy, papi. ¿No fui arrugado? Bebe todo si nos veste. ¡Vale, dale, dale! 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 ¡No pierdes el destino! ¡Porque si no pierdes! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! Ya despide, despide Ahora si le das, ahora no le das ¿Por qué tienes cara de conejo blanco? ¿Dónde ya tienes herida? ¡Daya! 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 ¡Julian! ¡Hasta para acá! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya me lloras! ¡Isten en la vela! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Qué verás! ¡Cuablo estamos dijeron que el camino! ¡No他们 dejan de averir! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, Alex! ¡Cuidado! A un lado Alex, no te vayan a pegar. ¡Cuidado! Porque si lo pierdes, pierdes, no te vayan a acertar. ¿Están pasando otra vez a formarse? ¡Calla el abogos! Caras, bejones, cobras... ¿Te formas para que tú me pongas también? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No, no! ¡Ahora no le da! Porque tiene tarapé con el cobrá Blac, blac, blac 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 Lotería Ahí está, ahí está grabando nomás Y si le quieres poner en pausa Si ya no quieres seguir grabando Le van a aplanar Nomás le aplanas y le sacas el dedo A ver Para grabar la gorda Para grabar la gorda así de cerquita Ah, ya estás grabando wey Sí, pero de cerquita así como Ah, este de aquí era ¿Qué le haces para abajo? Dale para abajo A eso sí hay que hacerle para abajo Ahí, ahí, ahí Ahí tengo otra cachetona Uy, cabrón Se me mueve No le mueva Dame el puto cigarrón Aquí no estoy grabando ahí Nadie wey Bueno, ese es el sol que ves ahí El que nunca tiene la negación Está el chivo ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No le caerán? ¿La garza? Sí, sí ¿La sirena? ¿La sirena? ¿La sirena? ¿La sirena? ¡Nancy! ¿El sol? ¡El único! ¡Eh, el diablo! ¡Si, mami! ¡La sirena! Fija, grita, espérame ¿El gigante? ¡A la sirena! Prujé a nosotros Jajaja ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y, siempre está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿como? ya lo que quieras dale a Juan, dale no, no, no al aire al aire ¿pero que no me estemos de maquillada? ¡fuck! yo lo voy a tomar, Julián, camitos ay que la golena dale a Julián algo de tomar ¿le pez a tu papá? 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 ¡no te pide! ¡no te pide! ¿cómo las ponsas? no ponen a usted ¿vienes algo de tomar, tu papá? ¿le pez a tu papá? ¡eh! ¡eh! A ver, ¿qué están haciendo allá atrasa, pa, hombre? Ahí andan bien pedos acá, hombre. Ahí andan bien pedos acá, hombre. Ahí andan bien pedos acá, hombre. ¿Tú quieres hacerlo igual? Ahí andan bien pedos acá, hombre. 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 Ahí andan bien pedos acá, hombre.